Salimos, 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 salimos y está saliendo la ruta larga. Más de mil personas se sumaron a la rodada familiar Papaloapan que salió de Tlacohalpan a Otatitlán y debido a su éxito el gobernador Cuitláhuac García Jiménez ya anunció próximas rutas en esta misma región. En la siguiente estamos planeando irnos a otra región y luego regresar. Vamos a tener también una que va a ser de Tuxtilla a Tlacohalpan, otra que va a ser de Tacula a Tlacotalpan y así nos vamos a ir. Tenemos todo el año para ejercitarnos y todo el año para realizar estas rodadas. También vamos a proponer una a hacer en el norte del estado y otras en el sur. Así que vayan entrenando, sigan ejercitando y sigan invitando a sus familias a hacer deporte. Estas actividades recreativas son posibles gracias a la construcción y rehabilitación de las carreteras que unen a Chacaltianguis, Tuxtilla, Tlacohalpan y Otatitlán. La zona es ideal para la práctica de ciclismo de ruta de manera segura por el terreno plano y en el transcurso se disfrutan de paisajes entre los que destacan los cañales, sembradíos de plátanos y el principal protagonista, el río Papaloapan. Con estas acciones se promueven los estilos de vida saludable, la convivencia familiar y la integración de las juventudes. Y afortunadamente esta bicicleta se va. ¡Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso!